Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Revit. En este vídeo nos encargaremos de desarrollar el comando barandilla y ver otros usos que podemos utilizar con este comando. Un uso, por ejemplo, sería el uso de diseñar las diferentes filas de un anfiteatro o de un auditorio o de un campo de fútbol. Esta será una parte a desarrollar en este vídeo y luego en la segunda parte del vídeo desarrollaremos las barandillas construidas a partir de postes y paneles. Y luego también veremos cómo en los paneles le podemos dar una textura realista de metal, de una malla metálica con diferentes puntos y cómo obtenerla a partir de una imagen. Para ello vamos a empezar desde el inicio para ir desarrollando cada uno de los diferentes pasos e ir explicando las diferentes variedades y alternativas que Revit nos ofrece. Así que vamos a empezar a cerrar este proyecto y empezaremos uno nuevo con plantilla arquitectónica. Este va a ser nuestro nuevo proyecto. Para empezar con nuestro nuevo proyecto el primer paso que tenemos que hacer es buscar nuestra butaca del teatro o del campo de fútbol en internet en las diferentes librerías que nos ofrecen. Yo he ido a buscar una en Autodesk SIG. Es una librería hecha por Autodesk en la cual lo único que tenéis que hacer es registraros daros de alta y luego ya tendréis una gran variedad de diferentes elementos que os podrán ser muy útil para vuestro proyecto en mi caso es voy a poner Auditorium SIG que es la que he buscado que es esta y la voy a descargar ya la tengo descarga una vez ya que la he descargado esta página la voy a cerrar acordaros Autodesk SIG para encontrar todo tipo de mobiliario coches ventanas sillas sofás etc voy a cerrar esto y estamos otra vez en la ventana de nuestro proyecto voy a guardar este proyecto también lo voy a guardar como proyecto auditorio es importante que en Revit todos los elementos que vayamos guardando los tengamos en la misma carpeta yo por ejemplo he guardado proyecto de auditorio y la familia que me he cargado en la misma carpeta para que luego Revit tenga lo que es el camino y sea capaz de encontrarlo porque en algunas ocasiones aparecen problemas como en otros programas a la hora de de que luego se te carguen los diferentes elementos etc entonces vamos a empezar como las gradas es una variedad o es una utilidad que se pueden realizar con el comando barandilla vamos a empezar a dibujar una barandilla y como nuestro objetivo es obtener una fila de un auditorio vamos a dibujar una barandilla en forma de curva para que tenga esa para que tenga esa forma aquí podemos editar a lo mejor los radios para ponerle números redondos 15 y vamos a ver ok y Revit ya nos ha creado una barandilla ¿cuál es el concepto que vamos a utilizar con Revit? es como vimos en otros vídeos el concepto de barandilla es un elemento longitudinal que suele ser un pasamanos o unos railings no continuos y luego elementos verticales que son los puestos que se van repitiendo x distancia en nuestro caso la fila de butacas vamos a eliminar todos los elementos horizontales y solo nos vamos a quedar con los elementos verticales o postes y cada elemento vertical en nuestro caso va a ser una butaca entonces para ello vamos a empezar a editar y vamos a crear una nueva familia que vamos a poner fila auditorio le damos a aceptar y en balustres en esta sección estos serían los perfiles que tenemos cargados como postes como vemos todavía no está la butaca de nuestro auditorio entonces lo que vamos a hacer es desde la familia cargarla en nuestro proyecto para ello proyecto auditorio para ello primero vamos a ir a interfaz de usuario archivos recientes y esa familia que nos hemos descargado la vamos a abrir nos vamos a la carpeta donde la hayamos descargado y la abrimos esto aparecerá porque la familia es de Revit 2010 entonces es una actualización que la realizaba una vez Revit ya para el 2017 ¿qué sucede? que esta actualización ya del 2017 si tuviéramos Revit en una versión más antigua ya no nos dejaría abrirlo porque de versiones antiguas a nuevas ese cambio sí que lo podemos hacer pero de versiones nuevas a versiones antiguas Revit no funciona bueno esta es nuestra familia de nuestra butaca y lo que vamos a hacer es cargarla en nuestro proyecto ya la tenemos cargada pero claro no la queremos como una unidad sino lo que queremos es que esté aquí entonces nos vamos a editar values 3 y aquí vemos que sigue sin aparecer a este punto quería llegar para explicaros lo siguiente en la familia de la butaca que nos hemos descargado si nos vamos a parámetros y categoría de familia vamos a ver que viene categorizada como mobiliario que sucede que Revit lo que quiere es postes entonces en nuestro caso lo que vamos a hacer es engañar un poco a Revit y vamos a buscar modelos genéricos vamos a modelos genéricos y una vez que ya tenemos la familia catalogada como modelo genérico lo que tenemos que hacer es crear una nueva familia para eso nos vamos a interfaz de usuario archivos recientes y vamos a crear una nueva familia que va a ser un poste un balaustre que luego esa familia nos pueda servir para que Revit en nuestro proyecto nos lo reconozca como un elemento de la barandilla entonces vamos a nueva familia balaustre métrico poste damos a abrir y ahora nos vamos a traer vamos a guardar esta familia guardar como familia sitting auditorio poste para diferenciarla de la anterior en que esta Revit ya no la reconoce como un poste y entonces a la hora de nuestro proyecto no vamos a tener ningún tipo de problema de que Revit no la reconozca nos vamos a la que hayamos cargado desde internet y la cargamos en la familia de poste ahora en esta familia nos deja colocarlo en cara porque todavía no tenemos ninguna cara dibujada entonces colocar en plano de trabajo y la vamos a girar con el espacio vamos a guardar y ahora esta familia que es la silla en el auditorio poste nos la vamos a llevar a nuestro proyecto principal sobreescribir ya nos aparece Revit con tres tipos sobreescribir familia subcomponentes compartida conversión elegimos la del medio y ahora vamos a editarlo vamos a editar ahora en el perfil nos tiene que aparecer nuestra silla poste no la silla que hemos descargado sino la silla en la familia balaustre poste vamos a ok esto lo vamos a aumentar la distancia porque si no vamos a poner un metro vamos a aplicar aceptar aplicar aceptar y esto que nos aparece ahora si lo vemos es nuestra línea que habíamos dibujado antes de barandilla y nuestra silla que no aparece aquí debería aparecer en esta línea no aparece ¿qué sucede? que esto nos vamos a la familia que hemos descargado y vemos que aparece siempre vertical aparece siempre vertical y este elemento no compartido lo vamos a aceptar nos vamos a nuestra familia de poste nos vamos esta es la familia que hemos descargado nosotros y vemos que aparece la pestaña de compartido aparece con el click pues lo vamos a deseleccionar de seleccionar y lo vamos a guardar en poste la familia aparecía también sin el click entonces vamos a llevar esta familia descargada la vamos a cargar y te dice no se puede cargar una versión no compartida de la familia porque ya hay una versión compartida cargada vamos a cerrar vamos a cerrar entonces la manera de solucionar este error de Revit es irnos a familias modelos genéricos y la vamos a suprimir vamos a aceptar esto que se debe a que no podemos cargar y utilizar en diferentes familias o proyectos elementos que sean compartidos en una familia y elementos que no sean compartidos en la otra como tenemos una pestaña compartida y la otra no la teníamos compartida es lo que Revit nos ha enviado ese warning para decirnos que no funcionaba entonces ahora vemos que no está compartida y la vamos a cargar en el poste ahora la colocamos en un plano de trabajo vamos a guardar antes de enviarla y cargarla en el proyecto vamos a eliminarla de nuestro proyecto la que teníamos antes entonces nos vamos a familia los genéricos y la vamos a suprimir aceptar y ahora del poste de la familia del poste la vamos a cargar en nuestro proyecto auditor y ahora vemos ya como hemos solucionado el problema y las butacas están en nuestra fila ¿qué sucede ahora? que tenemos que eliminar esa barandilla superior entonces para eliminarla vamos a ir a la vista en 3D le vamos a dar la vuelta para que las sillas estén de nuestro lado y aquí vamos a eliminar vamos a aceptar no es posible crear barandillas ¿qué sucede? vamos a cancelar y nos vamos a editar barandilla en balaustres al eliminar la parte superior ¿qué sucede? que la base está con el anfitrión y la parte superior está con el elemento del barandal superior si lo eliminamos Revit se queda bloqueado entonces la manera de solucionarlo porque hemos eliminado esta parte superior es ponerlo con el anfitrión y el otro elemento muy importante es un desfase superior porque si no estamos construyendo una base en un anfitrión y una parte superior también en un anfitrión entonces tenemos que darle un desfase superior para que sea capaz de diseñar la butaca le vamos a dar 5 metros que es suficiente para que tenga espacio para diseñar la butaca le vamos a dar aplicar y aceptar y ahora vamos a eliminar el pasamano superior nos dice que la referencia superior está debajo inferior de uno o más valores se nos han creado estos valores vamos otra vez editar anfitrión vamos a ponerle 10 y ya vemos que no tenemos ningún problema ¿qué sucede ahora? ahora vemos que hay huecos entonces lo interesante sería adivinar cuál es el ancho de la butaca nos vamos a ir a nuestra familia que nos hemos descargado nuestra librería nos vamos a dar alzados frontal modificar y vamos a medir vemos que de un lado a otro son 457 milímetros con 20 pues vamos a darle una anchura de 460 milímetros y así vamos a obtener todas las sillas alineadas nos vamos otra vez a editar nuestra barandilla la laus 3 y aquí distancia con el anterior vamos a poner nuestro punto 460 le damos a aplicar aceptar aplicar y ahora vemos como todas las filas de butacas están alineadas ya hemos dibujado nuestra primera fila de butaca ahora si quisiéramos dibujar otra fila pues nos iríamos anotar dibujaríamos línea de detalle que solo aparecería en esta en esta vista dibujaríamos esta línea vemos que nos coge pues nos iríamos aquí dibujaríamos aproximadamente el punto inicial punto final y luego un punto de curvatura y ahora ya con equidistancia línea de detalle cogemos una línea línea y con la equidistancia vemos ahí le vamos a dar a lo mejor un metro cincuenta y vamos a hacer tres filas ahora sigamos a arquitectura barandilla seleccionaríamos la barandilla fila auditorio cogemos línea y dibujaríamos y dibujaríamos le daremos la vuelta nos aparece como vemos nos aparece un error con los límites superiores e inferiores que nos han cumplido entonces nos vamos a balaustre vamos a ponerle 50 o 500 vamos a aplicar aceptar ahora arquitectura barandilla vamos línea y vamos a aceptar y uno más balaustre nos han creado estos balaustres no sé este error no sé por qué aparece pero bueno el concepto está le damos la vuelta y esta vamos a eliminar ahora ya vemos le vamos a dar lo que es realista y ya tendríamos nuestras butacas del auditorio o de nuestro cine o de nuestro estadio de fútbol realizadas ahora la otra parte del comando barandilla que vamos a desarrollar son bocetos de camino otra vez para ello vamos a dibujar una línea recta o vamos a dibujar una línea curva mejor que sea con una curva así un poco exagerada y lo vamos a cambiar vamos a poner con paneles de vidrio y Revit no lo ha cambiado como podemos ver Revit con los paneles de vidrio no nos los curva es lo que hace son elementos horizontales no tiene un plano de curvatura para corregir esto ya veremos en futuros vídeos cuando realicemos paneles de diferentes estructuras como tendríamos que ir a modelos genéricos y a partir de modelos genéricos desarrollar los diferentes paneles curvados y luego importarlos a Revit a la familia balaustres o en función de la familia que estemos trabajando solo que lo tengáis en cuenta que Revit no te dibuja estos paneles no te los dibuja a modo horizontal entonces ahora ahora estos paneles os voy a explicar un poquito el comando panel cuando vamos a editar vemos aquí que tenemos una vista previa y esto lo vamos a ir más tarde lo que voy a hacer ahora es a partir de la familia balaustre panel voy a construir un panel que equivalga a todo este cuadrado y luego en lugar de ponerle un vidrio lo que le voy a hacer es un metal perforado y esa textura del metal perforado la vamos a sacar de una imagen de internet para darle un toque más realista así que para empezar voy a construir un panel lo que es la estructura del panel voy a aceptar aceptar y nos vamos a ir a vista interfaz de usuario archivos recientes y me voy a nueva y me voy a panel y me voy a poner esta estructura la voy a guardar guardar como familia la voy a guardar como panel panel poste como vimos en otros vídeos lo que le caracteriza a esta familia es que aparece un plano de corte del poste ¿qué quiere decir esto? que cuando estamos a lo mejor en algunas escaleras o en alguna rampa el poste en lugar de quedarse horizontal va a seguir con una cierta inclinación ¿qué sucede? en nuestro caso que es horizontal pues esta inclinación será de 0 grados para ello vamos a empezar para dibujar nuestra estructura metálica vamos a empezar a crear una extrusión vamos a extrusión y el plano de trabajo en esta ocasión va a ser izquierda o derecha que es donde nos encontramos ahora vamos a aceptar y vamos a coger líneas y las vamos a bloquear con la intención de que si en algún momento cambiamos la altura de este eje o de cualquier eje al bloquear lo que estamos haciendo es que esta línea continúe con esa altura del eje y no se quede la línea a una distancia y nosotros cambiamos a través de parámetros la altura del eje y se quede a otra entonces vamos a ir continuando asociando los ejes y bloqueándolo luego vamos a crear la superficie cerrada para que la extrusión se haga correctamente y luego para terminar vamos a hacer una equidistancia vamos a meter una equidistancia de 25 milímetros mejor no un poquito más de 50 si de 50 y ahora lo cerramos vemos que Revit lo ha hecho ya directamente lo ha cerrado ya no tengo la necesidad de recortar las líneas ahora nos vamos a nuestra extrusión vamos a dar 20 milímetros menos 20 le damos a aplicar le damos a aceptar y ahora vamos a la vista en 3D y vemos como nos ha creado un panel con una inclinación lo guardamos y la vamos a cargar en nuestro proyecto proyecto auditorio lo cargamos y ahora voy a dibujar otra barandilla recta para que no sea más sencillo el explicarlo una barandilla con paneles de vidrio ok y ahora me voy a editar y lo que voy a hacer va a ser duplicar voy a crear voy a crear barandilla panel metálico perforado voy a aceptar y ahora ya podemos empezar vamos a empezar con los balaustres con los balaustres vamos a identificar con esta vista previa estos balaustres que tenemos que son el patrón principal tenemos el inicio el primer balaustre que nos encontraríamos sería un balaustre circular con la base en el anfitrión un desfase de 0 y parte superior elemento del barandal superior con un desfase de 0,02 esto del desfase como podéis ver aquí es para que quede inserto en el barandal si pongo 0 y doy y doy y doy a aceptar debería de aparecer aplicar me ha puesto 0 ¿veis? si vuelvo a ponerlo como estaba antes con un 0,02 y doy a aplicar vemos que el barandal no voy a dar a cancelar voy a ver balaustre circular distancia con el anterior 0 si a esta referencia le doy a 0 y le doy a aplicar vamos a ver como este punto va hacia abajo vamos a aplicar y vemos como que el poste ya nos inserta en el barandal de ahí el desfase que le suelen poner vamos a dejar como estaba con 0,02 aplicar y vemos como se inserta un poco distancia distancia con el anterior 0 ¿qué quiere decir esto? ¿cuál es el anterior? pues vamos a quitar los postes iniciales finales y de esquina y lo vamos a ver mejor vamos a aplicar y ya está se nos ha quitado el inicial y el final los de esquina no son en la foto distancia con respecto anterior 0 es decir nuestro poste nuestro patrón empieza en este luego el siguiente elemento que tenemos es un elemento cuadrado de 20 milímetros que empieza en el barandal 1 con un desfase de 0 y termina en el barandal 2 y un desfase superior de 0 también y una distancia con este elemento con el balaustre de circular de 30 milímetros de 0,20 es decir de 20 centímetros de aquí luego tenemos el panel de vidrio que iría también desde el barandal 1 al barandal 2 con una distancia anterior de 0,50 0,50 sería este punto que es el centro de gravedad del panel del vidrio es decir hasta aquí sería 0,2 hasta aquí sería 0,50 aquí sería terminaría el vidrio y luego tendríamos este elemento que este elemento con respecto al anterior que sería este que va desde el barandal 1 al 2 con respecto al anterior tiene 0 si ponemos aquí a lo mejor 2 vemos cómo se va a distanciar del cristal vamos a dejarlo en 0 y yo ahora lo que quiero es eliminar este barandal lo voy a suprimir quiero eliminar este barandal también lo voy a suprimir y ahora lo que quiero es este barandal lo quiero cambiar y poner el panel poste que hemos diseñado anteriormente lo voy a aplicar y vemos que me lo crea ¿qué sucede? que el panel poste vamos a ver las dimensiones que tiene para ello nos vamos a la familia en el poste y vemos que tiene una anchura de 600 milímetros vamos a crear diferentes anchuras de paneles y vamos a ver cuál es la que más nos conviene para nuestra barandilla panel ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a dar a pinchar vamos a dar a familias a pinchar y y está al lado izquierda vamos aquí a tipos de familia y vamos a crear una que va a ser esta familia de 600 pero lo que quiero es crear una que sea de 800 para ello cambio la anchura a 800 y vemos y vemos como lo hemos cambiado y luego también quiero crear otra que sea de 400 que va a ser el tipo tercero 400 y aquí lo voy a hacer clic vemos como ahora tenemos tres tipos estos son los diferentes tipos que tenemos y esto lo vamos a cargar ahora en nuestro proyecto vamos a sobreescribir y nos vamos otra vez a editar vamos a la host tres y ahora en panel poste vamos a encontrar como los tipos que teníamos antes los hemos ahora descargado aquí vamos a por ejemplo poner un poste de 400 y vemos que sería nuestro poste inicial y luego el siguiente que sería el panel poste de 400 empezaría a 0.50 para que quede más cuadrado vamos 0.50 vamos a probar con 0.20 y vemos que ya queda perfecto ¿qué sucede con Revit? que en este apartado tiene un poco que mejorar todavía porque tenemos que echar cuentas y ver las distancias entre un eje y otro entre un balaustre y otro y ir comprobando hasta que al final el resultado que tengamos sea el que queremos en este caso es un poco más sencillo pero nos podemos encontrar con otras barandillas más complejas en este al final hemos cogido un panel poste de 400 su centro de gravedad sería 20 centímetros por eso la distancia con el elemento anterior que sería este el poste son de 20 centímetros entonces ya tenemos nuestra barandilla y ahora que queremos este elemento de aquí lo vamos a que sea una malla metálica para ello nos vamos otra vez a la familia del poste y vamos a crear una extrusión vamos a hacer cierra derecha vamos a coger las líneas vamos a poner el candado en esta ocasión la extrusión vamos a poner de 5 de 5 milímetros en un lado y otro para que sea que es más pequeño y le vamos a dar aceptar nos vamos a ir a nuestra vista y vamos a ver como hay desfase ahora lo vamos a cargar lo vamos a guardar y lo vamos a cargar en nuestro proyecto y ahora vemos como nos ha creado una malla ¿qué sucede con esta malla que nos ha creado Revit? que hay dos opciones o ir haciendo los puntitos uno a uno uno a uno o la otra opción que tenemos con Revit es irnos a internet buscar textura de metal perforado descargarnos la imagen y luego desde Revit utilizar esa imagen para darle esa textura a este trozo de metal perforado yo ya me he descargado una imagen que es esta a ver si se carga la imagen a ver si se carga la imagen y solo hacer una mención en cuanto a las imágenes que nos podemos encontrar lo importante de las imágenes que nos valgan para Revit Revit lo que hace es que el fondo sea negro y luego la superficie o el metal sea de diferente color es decir nos podría valer este verde rojo pero lo importante es que el fondo sea negro porque Revit la forma que tiene de trabajar es corta ese fondo y lo que deja es la otra superficie que no es negra entonces una vez comentado esto nos vamos a ir a nuestro programa nos vamos a ir a editar y antes de meternos a editar la barandilla lo que vamos a hacer es irnos a la familia del poste vamos a pinchar y aquí le vamos a material vamos a pinchar aquí botoncito y vamos a crear un material nuevo y le vamos a poner metal perforado le damos a ok ok y a Revit nos lo va a localizar por categoría lo vamos a guardar y lo vamos a cargar en el proyecto y ahora nos vamos a ir a editar este tipo nos vamos a editar pero nos vamos a ir a editar tipo vamos a ir a familia nos vamos a ir a barandillas nos vamos a ir a panel poste vamos a ir al de 400 que es el que estamos utilizando hacemos doble clic y nos va a aparecer esta ventana y ahora ya en materiales acabados aparece metal perforado entonces ahora vamos a definir por categoría ese metal perforado vamos a ir al botoncito pequeño y ahora Revit nos va a salir con un nuevo diálogo esos son los diferentes materiales que podemos utilizar para ese elemento en concreto yo lo que voy a hacer va a ser crear un nuevo material crear un material nuevo y le voy a cambiar el nombre voy a poner metal perforado esta es la identidad metal perforado los gráficos y el aspecto aquí en esta pestaña de gráficos son los gráficos que nos encontramos en Revit en el modelo según estamos diseñando ya sea a lo mejor gráficos de sombreado de patrón de superficie o patrón de corte cuando realizamos un corte vamos a modificar este de patrón de superficie entonces me voy aquí tenemos en patrón de relleno tenemos los de diseño y los de modelo los de modelo son los que independientemente de la vista a la escala que estemos trabajando nos mantiene siempre la misma proporción es decir son más estables y los de diseño son los que en función de la escala nos va haciendo el material más grande o más pequeño en este caso lo que queremos es que independientemente de la escala mantenga siempre las mismas proporciones entonces nos vamos a modelo y pinchamos en nuevo y en nuevo vamos a crear nuevo nombre patrón aquí le decimos 0 grados aquí le decimos 10 o a lo mejor 0 5 sombrado de líneas cruzadas y aquí le vamos a dar otro 0 y vemos ya que obtenemos una retícula le damos a aceptar y es el aspecto que va a tener y luego en color le podemos dar a lo mejor vamos a darle un color blanco le damos a aceptar le damos a aceptar y así de momento no vemos nada porque estamos en realista pero si no vamos a línea oculta vemos que revit todavía aquí vemos que revit si no lo ha hecho vemos que si no lo ha hecho lo que yo no sé es por qué no lo vemos por qué editar 5 subcategoría ahí está 1 familias nos vamos aquí nos vamos aquí a poste vamos a proyecto claro porque lo hemos hecho el camino en 400 pero donde tenemos que ir es panel poste vamos por categoría hacemos metal perforado ya lo tenemos todo igual le damos a aceptar le damos a aceptar ahora lo mejor no lo vemos porque le hemos puesto un color blanco vamos a cambiar el color vamos a ponerle un color negro y ahora yo creo que sí que lo vamos a ver y ahora sí que lo vemos como vemos esas características se corresponden con el diseño ahora vamos a pinchar otra vez metal perforado y ya que hemos visto los gráficos ahora nos vamos a ir a aspecto este aspecto son las características que va a recoger o va a tener el material cuando hagamos el rendering para empezar vamos a empezar a ponerle su nombre para cambiar genérico 17 nos lo vemos aquí le decimos que nos busque genérico 17 metemos la tilde y ahora le cambiamos el nombre y ponemos metal perforado cerramos cambiamos y ahora ya vemos que no la cambia entonces como lo que queremos es cortar el fondo de nuestra imagen el fondo negro cortarlo y quedarnos solo con esta zona con estos circulitos lo que vamos a hacer con Revit es irnos a la sección de cortes y vamos a cargar nuestra familia que es esta vamos a abrir y ya la tenemos cargada y ahora nos vamos a ir a editar imagen bueno nos aparece este cuadro de diálogo en el cual podemos ver de la imagen el brillo transformaciones posición y un factor que nos importa es este en 30 0,30 metros 30 centímetros por 30 centímetros esta es la malla que vamos a obtener entonces sería a lo mejor jugar con la escala vamos a ponerle a lo mejor un poquito menos no mucho menos vamos a ponerle 20 y luego también le damos a terminado relieve matizado transparencia reflexividad y le vamos a dar un color al color le vamos a dar un rojo vamos a dar aceptar aceptar y aceptar entonces ahora nos vamos a ir a rendering a vista nos vamos a renderizar vamos a poner imagen borrador pantalla y vamos a hacer y vamos a hacer revit haga el rendering tarda un tiempo y ya podemos ver y ya podemos ver como se ve rojo que sucede que la calidad del rendering es borrador vale todo esto ya por eso no vemos los puntitos ni nada y luego eso también influye la escala la que hayamos puesto le hemos puesto 20 centímetros a lo mejor le deberíamos de haber puesto más vamos a hacerlo vamos a este modelo 20 centímetros metal perforado aspecto vamos a editar imagen y vamos a meter los centímetros vamos a dejar en 35 vamos a aceptar aceptar y ahora con el rendering lo que vamos a hacer es aumentar un poco la calidad en lugar de calidad borrado le vamos a poner calidad media y lo vamos a renderizar estas texturas que las estamos utilizando aquí para nuestra malla metálica se pueden utilizar para cualquier superficie ya sea a lo mejor tejados o a lo mejor pared con ladrillos o cualquier textura que se nos pueda ocurrir como vemos todavía no es del todo perfecto pero ya sí que se ve como los puntitos y luego una línea roja o sea la malla metálica que es roja vamos a hacer la mejor grande vamos a ir otra vez a modelo y vamos a hacer el último render como vemos esta se queda rojo a lo mejor la escala deberíamos de cambiarla a lo mejor tenemos muchos puntos y todavía no se queda bien luego con el rendering también aumentando la calidad del rendering también se podría obtener mejor imagen pero bueno para lo que nos concierne en este vídeo hemos visto o con lo que nos tenemos que quedar es que por un lado en nuestras opciones tenemos las características de gráficos que son totalmente diferentes a lo que vamos viendo nosotros cuando modelamos al aspecto que se refieren a las características que tiene el material cuando estamos renderizando a mí especialmente me gusta el color realista porque aunque no sea un rendering pero más o menos tenemos una idea o podemos conseguir una idea muy buena de cómo va a poder quedar la imagen y cómo va quedando nuestro proyecto entonces esto es todo por este vídeo para recapitular un poco lo que hemos visto un poco el nuevo comando barandilla cómo podemos obtener unas filas para un auditorio y luego cómo con nuestras barandillas con paneles podemos crear texturas a partir de imágenes y un poquito más de cómo trabaja el comando barandilla con postes de panel espero que haya sido útil el vídeo y continuar haciendo más vídeos así que muchas gracias por vuestra atención y espero veros pronto un saludo